Y en esta jornada queremos recordarles de nuevo la subvención dirigida a mayores de 65 años, dependientes, personas con discapacidad o movilidad reducida para la adecuación de su vivienda. Tienen un mes de plazo para poder acogerse a este tipo de ayudas puestas en marcha por la Junta de Andalucía. La Delegación de Asuntos Sociales, dirigida por Paqui López, informa a todos los interesados de las subvenciones publicadas por la Junta de Andalucía en la convocatoria 2020 de ayudas del Programa de Adecuación Funcional Básica de Viviendas, mediante orden de 21 de diciembre de 2020. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 2 de marzo de 2021 inclusive. Se trata de un programa de ayudas dirigido a personas mayores de 65 años o personas con discapacidad y movilidad reducida o grandes dependientes que necesiten adaptar su vivienda habitual a sus necesidades especiales, cuyas bases reguladoras se aprobaron mediante orden de 24 de mayo de 2017. Para más información pueden ponerse en contacto con la Delegación de Asuntos Sociales en los teléfonos 603 61 49 45 y 619 72 49 96.